El fin de pasado estuve de paseo en la Expo Tigre, disfrutando de autos muy bonitos, obviamente invitada por Fernando Sáviz y toda la comisión de Tigre Ratio. ¿Y sabes qué? Nuestras cámaras lo registraron todo. Vamos a ver la primera parte. ¿Qué tal? Soy Lucho, Luis Ostán. Soy miembro del grupo de veteranos que estamos llevando adelante una misión. Mingo es un exjugador del club que estamos llevando adelante una misión, que es la de la construcción de la cancha 1. Y bueno, se nos ocurrió como un acto de locura organizar un evento. Venimos organizando distintos eventos y bueno, uno de los eventos fue esta locura que estamos cometiendo. Él es el mentor de toda esta idea, que la verdad que bueno, nos sorprende porque es nuestra primera experiencia, nuestra primera vez. Bueno, acá estamos en el Tigre Rugby Club, que es en la calle Benito Lynch, que estamos inmediatamente al lado de la ciudad de Tigre. Estamos a poquitos metros del acceso Tigre. Hola, ¿qué tal? Soy Romina Cabrera y vine acá a la cancha de rugby de Tigre a disfrutar de autos hermosos e increíbles. Así que bueno, voy a seguir mirando. Chau. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel. Soy el que figuro como presidente del Club Super Autos. Acá he reunido con todos los amigos, por eso estoy en una gran familia. Bueno, soy Fernando Zavid, ya nos conocemos. Este es mi auto, es un Ford Cobra. Estamos acá en el evento que organizamos con los chicos del TRC, Tigre Rugby Club. Y nada, empezamos con algo chiquitito y nos salió esto, que la verdad que es impresionante. Tenemos un montón de autos, un montón de gente y bueno, nos va a servir para poder seguir creciendo en el club. Hola amigos del Garage, mi nombre es Martín, soy el dueño de la combi californiana. Y bueno, hoy estamos pasando un domingo espectacular en el Rugby Tigre Club, rodeado de fierros y pasándola de 10. Buenos días, somos la familia Ortolani. Bueno, estamos en el Tigre Rugby Club, de la mano de un gran amigo, Charlie, que vinimos hoy a exponer las dos TZ250. Así que bueno, espero que lo disfruten y vamos para adelante. Hola, mi nombre es Laura. Yo junto a mis compañeras somos del plantel de hockey del Tigre Rugby Club. Y hoy estamos en este evento, exhibición de autos clásicos y antiguos, que se hace para recaudar fondos para las obras que estamos haciendo en nuestro club. Hola, mi nombre es Laura, yo junto a mis compañeras somos del plantel de hockey del Tigre Rugby Club. Buenas tardes, mi nombre es Pablo, soy de acá en la ciudad de Tigre. Pongo una Chevrolet 51 con un V8 350 armada por mí. Bueno, estamos acá en el TRC de Tigre, pasando una linda jornada entre amigos. No sé si quieren que les cuente un poquito cómo está armada la camioneta. Tiene un bajo de Chevy con un 350 V8. Es una camioneta que la conseguí en Junín, original. Un amigo me la vendió a Tilio, presidente del club de autos clásicos de Junín. Y después la reformé toda acá y bueno, la estamos terminando. Nos falta un poquito más y nos falta un poquito el interior y termina un poquito más la mecánica. Hola, bueno, mi nombre es Darío, yo soy del club del Dodge, vivo en zona sur. Esta es una Dodge RT 75, está armada hace 10 años. Tiene una preparación básica de leva y carburador. Y bueno, estamos acá en el rugby club, pasando un día bárbaro con todo el grupo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá estamos en el club de rugby Tigre. Vinimos a un encuentro de autos. Yo traje acá mi Rambler modelo 66 para compartir con todos los muchachos, pasando un día bárbaro y en familia. La verdad que lindo evento y esperamos que les guste para todos los que vinieron y los que puedan venir, que se acerquen, que está bárbaro y la van a pasar genial. Buenas tardes, soy Oscar, soy propietario del Chrysler 29. Vinimos a pasar una tarde acá en el club Tigre, un hermoso lugar, linda gente, buenos autos. Buenas tardes, Charlie. Mi nombre es Ángel Olivera y estamos en el rugby club Tigre. Y bueno, vengo a presentar este Mini Wallbine Constellation, a pasar una tarde en familia y con amigos. Este es el camión de mis hijas, Araceli y María José Fina. Y bueno, en una tarde agradable acá en Tigre, un día espectacular entre fierros y amigos. Y bueno, espero que lo disfruten y nos vemos en algún otro próximo evento. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!